Él le hizo una canción a Nacha, ¿no? A Nacha Guevara. Hice la canción. ¿Por qué? Y básicamente una vez escuché que estaba yo presenciando el programa y estaba buscando como, dijo algo así, no sé si se acordará ella, hiciste un macho oso polar para bailar, ¿no? Porque le había propuesto, ¿viste, Marcelo? Y tenés, ¿por qué no baila? Sí, pero hiciste un macho oso polar, no sé, voy a qué se refería, pero me quedó, te juro que me quedó. Y la canción se llama Tu Macho Oso Polar. ¿Un macho oso polar? Sí. Estas cosas, ¿no? O sea, qué sé yo, quizás se refirió a... Por lo menos yo lo escuché así y... Y viste que el oso siempre se refiere a lo cariñoso. Totalmente, Alejandro. Un osito cariñoso. Exactamente, sí. Una onda, debe venir por ahí, un hombre muy cariñoso. Totalmente, de protección, contenedor. Entonces, bueno, también fue decir, Nacha, Lady, no lo dudes más, aquí está tu macho sopolar. Bueno, dale. A ver qué sale. Aquí está tu macho sopolar. Nacha, Lady, ya no busques más. Aquí está tu macho sopolar. No es un oso de cotillón. No es un oso de cotillón, este es un oso cantor. Yo quiero bailar con vos, Nacha, Nacha, te doy mi amor y mi calor. Nacha, Lady, ya no busques más. Aquí está tu macho sopolar. Aquí está tu macho sopolar. Nacha, Lady, ya no busques más. Aquí está tu macho sopolar. Nacha, sos mi inspiración. Siempre el arte, siempre el arte te atravesó. Y quiero que disfrutes hoy. Cielo en tu pecho, tu encanto en esta canción. Nacha, Lady, Nacha, Lady, ya no busques más. Aquí está tu macho sopolar. Nacha, Lady, ya no busques más. Aquí está tu macho sopolar. Nacha, Lady, ya no busques más.